Yo no olvido al año viejo Y me dejó una chiva, una burra negra, una hierba blanca y una buena suela Yo no olvido al año viejo porque me he dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo porque me he dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una hierba blanca y una buena suela Y me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas muy bonitas Traigo un ramillete Traigo un ramillete Un lingo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo, vuelvo al oliván Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Navidad, Navidad, llegó Navidad Es un día de alegría y de felicidad Navidad, Navidad, llegó Navidad Es un día de alegría y de prosperidad Navidad, Navidad, llegó Navidad Es un día de alegría y de felicidad Navidad, Navidad, llegó Navidad Es un día de alegría y de prosperidad Bueno, y al Juan Andino le desea feliz Navidad para todo el mundo ¡Gracias!